¿Tienes cosas en tu casa que no sabes dónde reciclar? ¿Te gustaría apoyar a emprendedores que fabrican productos novedosos y sustentables? El primer domingo de cada mes, el mercado de reciclaje llega a Escriba de Balaguer frente al Club de Polo. Ahí puedes reciclar decenas de objetos y materiales incluyendo plumavit, CDs y distintos tipos de plástico y al mismo tiempo comprar productos que emprendedores fabrican con estos mismos materiales. No te pierdas esta oportunidad, apoya a los emprendedores y también al medio ambiente. Te esperamos con todas las medidas sanitarias.